¿Por qué quiere casarme? Es lo que hacen No es su costumbre ¿Sí? Pues qué suerte tuvo de no encontrarnos, ¿eh? Si hay que pelear, enloquezco y soy una furiosa bola de pelo café No me gusta presumir, chico, pero me sé mover ¿En serio? Sí, como esto Este es un truquito al que le digo, ¡el rayo! Y a este yo le digo, ¡furia voladora letal! Ajá ¡Ahí viene! ¿Dónde? Típico Sí, claro Si encontramos a ese cazador Oye, yo no estaré ahí Sí, no voy a llevarte al salto del salmón ¿Qué? Pero juraste por tu garrita Las cosas cambian Adiós, niño Oye ¿Qué? La verdad es Que me separaron de mi mamá Y ahora, con ese cazador Niño, yo tengo mis problemas Acepta, ¿puedes? Hay que ir allá juntos Los osos abundan igual que los peces Y cada noche las luces tocan la montaña Y hace un año va aquí y descubrió ¿Qué dijiste? Que hay peces y otros osos No, ¿conoces dónde están las luces? Sí, la cima de la montaña, por el salto del salmón No mientes No, no, están muy cerca de ahí ¿Qué esperas? Yo te guío Será genial Prometo ayudarte en todas las trampas que caigas No voy a caer en ninguna otra Trampa Anda ¿Qué dices? ¿Seguro que iremos a donde las luces tocan la tierra? Sí, no hay problema Si me haces ir más lento Nunca, lo prometo Ya, saldremos temprano en la mañana Y mantén este asunto del oso gracioso al mínimo ¿Sí, niño? Mi nombre no es niño Es coda ¿Cómo te llamas? No No Gracias por ver el video.